En este video te contaré cuál fue la reacción de uno de los fans de Transformers más famosos del mundo luego de ver la película de Transformers 7, Rise of the Beast. Antes de continuar, no olvides de suscribirte a mi canal y de comentar sobre qué te pareció el video. Como ustedes ya saben, Rise of the Beast ya está bastante cerca. Actualmente se debate si el film será tan bueno como lo fue Bumblebee en el 2018 o mejor de lo que fue. O será un fracaso y resultará un desastre. Sabemos que el CGI, que son las imágenes generadas por ordenador, como son todos los personajes de Transformers, como Optimus Prime, Scourge y demás, y que se utiliza para añadir seres virtuales a escenarios reales, todos estos efectos serán interesantes, al final, sin duda alguna. Y con respecto al NPC, que se trata del equipo de trabajo de la producción, quiso abarcar mucho, y les diré el porqué. Recientemente los fanáticos elogieron al equipo NPC en la escena de la batalla final del Trailer 2. Pero resulta que no fue el trabajo de ellos, sino de Weta Artist. Recientemente se habló con artistas CGI Multiplay, tanto de NPC como de Weta FX. Aquí un artista de Weta Artist, reveló que fueron llamados como respaldo, porque el NPC no cumplió con los plazos del contrato, así que para que el segundo Trailer saliera en la fecha indicada, tuvieron que contratar los servicios de Weta FX, para poder terminar el Trailer a pocas horas de su estreno. El artista e integrante de Weta FX, también reveló que su equipo de trabajo, hicieron la secuencia de la batalla final que vemos en el Trailer 2, y no el NPC. Así que creo que los fans elogiamos el estudio equivocado, pensando que la producción de la película, hizo el sensacional Trailer número 2. Pero lo bueno de todo esto, es que invirtiendo un poco más de dinero por parte de la producción de Rise of the Beast, se pueden conseguir películas increíblemente buenas de ciencia ficción. Pero incluso una calidad CGI mixta, puede perdonarse si la historia está bien hecha, y la película da oportunidad a que los personajes puedan exhibirse, como los personajes importantes. Pero parece que terminaremos obteniendo, una buena película real de Rise of the Beast. Como ya sabemos, hay otra película el año próximo. Será la precuela animada del CG Cybertron, titulada, Transformers 1, y está dirigida por el director de Toy Story 4, Josh Cooley. La trama girará en torno a un joven Optimus y Megatron, y podremos ver a Cybertron antes de que comience la guerra entre Autobots y Decepticons. Debemos recordar que el director Josh Cooley, es un gran fanático de Transformers también, lo cual esto es genial. Y como director trabajando para Paramount y Hasbro, recientemente tuvo la oportunidad, la gran oportunidad, de ver la película completa de Transformers 7, Rise of the Beast, y publicó su reacción en su propia página de Twitter, y esto es lo que dijo. Uno de los beneficios de trabajar en una película de Transformers, es que pude verla apenas se culminó la película, y tengo que decirles que estuvo genial. Me la pasé muy bien las 2 horas y 20 minutos en el teatro. Sin duda, esta es mi película favorita. Esta reacción de uno de los mejores fans de Transformers, y ahora director de la próxima producción, Transformers 1, nos da una gran motivación e impulso de esperanza, de que disfrutaremos mucho de este último film. Con esto quiero decirles, de que como fan de Transformers, Josh Cooley no nos mentiría. Si no le hubiera gustado la película, no habría publicado su reacción en su Twitter oficial. Entonces, parece que, a pesar de algunas tomas, o escenas de mala apariencia al principio, obtendremos, una buena película al final. Yo soy la Matrix de Liderazgo. Si te gustó el video de Humming White, comparte el video, comenta aquí debajo en el Energon Pop, y suscríbete si aún no lo has hecho, para seguir mis ideas y pensamientos. Hasta la próxima Fanformers.